Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com Ayer tuve la posibilidad de ver la película Bohemian Rhapsody Como ustedes saben, soy fanático de Queen, es una de mis bandas favoritas Es mi banda favorita, es la banda con la que me crié, la banda que me hizo amar al rock La banda por la cual decidí tocar guitarra eléctrica y la banda por la cual decidí dedicarme a la música Así que esta review, al igual que todas mis reviews de bandas o de músicos Va a estar tenida con mi opinión personal, mi opinión totalmente condicionada a mi fanatismo por la banda Y simplemente espero que te sirva para sacar tus propias conclusiones Para no tomar al pie de la letra todo lo que digo Y para que puedas tener una buena referencia sobre de qué trata esta película Sobre qué te vas a encontrar para poder decidirte a verla si es que todavía estás indeciso Para evitar los spoilers y que este video te arruine la sorpresa a la hora de ver la película En esta primera parte te voy a dar datos objetivos o datos que podés encontrar en cualquier otra crítica Y en la segunda parte de este video lo que voy a hacer es dar mi opinión personal Mi crítica ya más profunda y te voy a hablar de cosas que quizás ocurren en la película Y que le sacan sorpresa, entonces podés evitar esa parte Yo en el video te voy a indicar a partir de qué momento va a haber spoilers Y así lo podés detener y mirarlo quizás después de haber visto la película Antes de seguir les pido que me ayudan mucho suscribiéndose a mi canal de YouTube Así no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Y para todos los que quieran aprender guitarra desde cero Ya saben, pueden ingresar a tusclasesdeguitarra.com Y suscribirse y poder acceder a todos mis cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica Para principiantes y para avanzados Lo primero que voy a decir es que si sos fanático de Queen Obviamente la vas a tener que ir a ver La vas a querer y a ver y la debes ver por razones obvias Es una película sobre Queen Los protagonistas son Freddie Mercury en primer lugar En el que se centra la película en realidad Brian May, Roger Taylor, John Deacon Los cuatro miembros de nuestra banda favorita Va a ser una película plagada de música de Queen Y por otro lado es una película con excelente fotografía Están muy bien recreadas las escenas de todas las épocas Esto arranca a principios de los 70's Y finaliza en el año 84 con el concierto Lee Bates Están muy bien recreados los vestuarios, los escenarios Y también los estadios, los teatros, los bares Están muy bien recreados según cada una de las épocas Es una película que en ese sentido es impecable Bueno, como ya dije, la música es excelente Me llamó mucho la atención la recreación del sonido en vivo Hay partes de los recitales en donde se juega con los distintos sonidos Cómo lo escucha el público Cómo lo escuchan los mismos músicos arriba del escenario Y eso está muy bien recreado Tanto a nivel visual como a nivel auditivo A nivel de la música Y la voz de Freddie Mercury Si bien en gran parte de la película es la voz original de Freddie Es tomada de grabaciones originales Hay muchas partes en las que está Freddie solo en el piano Tocando o improvisando Y que realmente está muy bien lograda su voz El imitador que grabó esa voz de Freddie Cantando o esbozando esas canciones Es realmente excelente La voz es prácticamente igual a la de Freddie Una voz que ya todos saben es súper particular Para muchos es la voz más grandiosa de la historia del rock Bueno, eso está muy bien logrado También está muy bien recreado la banda Cuando están grabando o cuando están probando distintas tomas Cuando Brian May está probando solos en las canciones Cuando están grabando los coros Cuando experimentan con distintos instrumentos Bueno, todo eso está muy bien logrado También están muy bien logradas las caracterizaciones Se destaca lejos y creo que es la mejor caracterización Que hasta da miedo el parecido que tiene El actor que hace de Brian May Tanto en su caracterización en el vestuario En el pelo, en los rulos de Brian May Como en las expresiones El tipo sacó perfecto las expresiones del rostro La forma de hablar, el tono y el color de la voz Y la forma de hablar, la forma pasible y amable de Brian May El nombre del actor creo que se pronuncia así William Lee La verdad que hizo un trabajo increíble Es un calco que parece que realmente tomaron la máquina del tiempo Y trajeron al Brian May de los 70's Y es lejos el más destacado en cuanto a actuación en la película Rami Malek que hace de Freddie Mercury Que es el protagonista de la película prácticamente También hizo un muy buen trabajo Aunque mi opinión personal es que un personaje tan histriónico Y tan particular como Freddie Mercury Siempre termina siendo más grande Que cualquier imitación y cualquier caracterización Que se quiera hacer de él Es tan fuerte el personaje Y ese es uno de los problemas de este tipo de películas Cuando tienen una historia tan fuerte que retratar Cuando la realidad supera a cualquier tipo de ficción Cuando tenés una banda como Queen Que es tan grande Con una música tan fabulosa Y con un contexto y una historia tan fuerte Que es prácticamente una leyenda En el mundo del rock Es muy difícil poder hacer algo que esté a la altura realmente De lo que representa esa banda Y sobre todo Si tenés un personaje como Freddie Mercury Un artista de tan gran dimensión Un personaje también con tantas aristas Tan carismático Tan polémico a la vez Y con tantos conflictos internos Y con tantas historias Es muy difícil eso Poder plasmarlo Y poder llevarlo a la altura Del artista verdadero Entonces Rami Malek hace un gran trabajo Pero la sensación que me quedó a mí Es que estoy viendo a alguien Tratando de llegar a ser Freddie Pero realmente el Freddie real El Freddie que todos conocemos Es un personaje tan descomunal en todo sentido Que es muy difícil poder caracterizarlo Y estar a la altura de él Esa es la sensación que me dio Sin embargo el trabajo está muy bien hecho Y la caracterización está muy bien lograda Tanto de sus expresiones en vivo Como de su personalidad fuera del escenario Más introvertido Más tímido Más bohemio Y más extravagante Los demás miembros del reparto Los actores que personifican a Roger Taylor Por ejemplo está muy bien John Deacon Que quizás es el que menos aparece Si bien de los cuatro músicos También siempre fue el que estaba más a las sombras Están muy bien caracterizados Mary Austin La novia La primera novia de Freddie También está muy bien caracterizada Y bueno Los managers Los productores de las discográficas Bueno Todo eso está muy bien también El famosísimo actor Mike Myers Hace un papel estelar también importante Todos los personajes En realidad La verdad que están muy bien logrados Un punto a destacar en la película Y es súper importante Es que no se cumple a rajatabla Los acontecimientos tal cual Pasaron en la vida real De hecho Hay cosas que se cambiaron Hay eventos Que no se muestran tal cual fueron Hay cosas que pasaron quizás en los 80 Que se muestran como que pasaron antes Y viceversa Todo esto Está claro No es un documental La película no es un reflejo 100% de lo que pasó No es un reality Es una película Entonces todas estas cuestiones Se adaptaron según los mismos creadores Para crear mayor interés en la trama Y eso como fanático Obviamente uno no se puede ofender Al contrario Se entiende Es una película No está retratando 100% los eventos Como pasaron Sino están contando una historia Que además de cumplir la función De bueno De mostrar cómo fue creciendo la banda De mostrar la música De ser una celebración A la música de Queen Y al personaje de Freddie Mercury También tiene que atrapar Y tiene que tener cientos condimentos De mi opinión sobre estos cambios En la cronología De si fueron necesarios o no De si surtieron efecto o no Voy a hablar en la segunda parte del video Muy pronto Donde voy obviamente a comentar cosas Concretas de la película Y quizás si todavía no la viste No la vas a querer escuchar Hasta después de verla Así que bueno Lo único que voy a decir por ahora Es eso Que la película tiene muchos cambios Y distorsiones a la realidad Pero está totalmente justificada Porque repito No es un documental No tiene la intención De ser un documental Ni un reality Es una película Que tiene que saciar Tanto a los fans De Queen Como a la gente Que no es tan fan de la banda Y que va con ánimos De ver un entretenimiento Bien Y para finalizar esta primera parte Evitando spoilers Lo que voy a hablar Un poco del ritmo De la película Quizás En la película pasan cosas Y en la historia de la banda Pasaron cosas muy profundas Muy fuertes Y en general Lo que me dio la impresión De que la película Está todo bastante suavizado Como que la película Se va centrando En contar los hechos Uno tras otro Pero no entra en profundidad En cada uno de ellos Esa es la sensación Que a mí me da Como que no te muestra Crudamente y acá en la cara Cada tragedia O por otro lado Cada cosa buena Cada hito Que fue marcando la banda Sino que Van pasando Es como una información Que va pasando Pero para mí Le falta ese toque Ese punch Le falta fuerza Para mí A la película Esto no quiere decir Que la película sea fría Tiene sensibilidad Tiene contenido Pero bueno Yo esperaba realmente Un poquito más Bien dicho esto Y de ahí adelanté Mi primera crítica Ahora voy a empezar A hablar de En esta parte De hechos concretos Que pasan en la película Va a haber spoilers Así que si querés Ya saca este video Esperá a ir a verla Que la tenés que ver Porque en realidad Más allá de las críticas Que yo le pueda hacer Como fanático de Queen Estás obligado a verla Y si te gusta la buena música Y si te gustan las buenas películas También Porque es una película Muy bien hecha Y tiene la mejor música Que podés encontrar En mi opinión En una película Ya de por sí Por tratarse de Queen Es superior al 99% Del resto de las películas Si bien la película Se centra en el personaje De Freddie Mercury La trama principal Es toda la vida De Freddie Dentro de Queen Y como fue Creciendo la banda Desde que tocaban En pequeños bares En Londres Hasta que llegan A el concierto De 1984 De Live Aid Que para los que no saben Fue un concierto Gigantesco Que se realizó En el estadio De Wembley En Inglaterra Y en paralelo También en Estados Unidos Tocaron Las mejores bandas O las más grandes bandas De la época Desde Bob Dylan David Bowie Led Zeppelin Bueno Y obviamente Queen también Y ese recital Y esa aparición De la banda En ese mega evento Que fue visto Por billones de personas A través de televisión En todo el mundo Fue un momento Cúlmine de la banda Fue la mejor performance De Freddie Mercury Para muchos En la historia Y también Fue un trampolín Que catapultó Aún más Hacia la fama A Queen Que en esos años Justo venía un poco En decadencia Y con peleas Incluso internas Que estuvieron a punto De disolver la banda Bueno Toda la ambientación La recreación Del estadio de Wembley La recreación Del público La recreación Del backstage Del escenario De las cámaras De la gente De producción Bueno Todo eso Y obviamente La recreación De la actuación De la banda Los gestos De Freddie La actuación Tremendamente Descollante Tanto de Freddie Como de los demás Miembros de la banda Bueno Todo eso está recreado De una forma impecable Y el sonido Ese juego Del sonido En vivo De cómo lo escucha El público De cómo lo escucha La gente del backstage De cómo lo escucha La banda Ahí arriba Del escenario Todo eso Está recreado Como si vos Estuvieras ahí Viviéndolo En carne propia La verdad Que esa parte Para mí Y para todos Supongo Es el clímax Es el final De la película Y es la parte Más y mejor Lograda De todo el film ¡Gracias!